Básicamente es eso, estamos pensando en la familia de todos los empleados que la están pasando muy mal y bueno, creemos que afuera, al aire libre, no tenemos posibilidades de contagio, que el sector nuestro hace seis meses que está cerrado y que en todos los casos de contagio nosotros no fuimos culpables de ninguno. Por el lado de los salones de 20 casitas de fiesta necesitamos mucha gente poder atender a los clientes para pagos, reservas, montar salones, porque nosotros trabajamos a futuro, tenemos superficie muy grande que no tiene riesgo de contaminación para tener a dos personas. Necesitamos subsidios para casitas de fiesta que estén cerrando una tras otra y sobre todo que las empresas de servicios públicos se comprometan a no...